Hasta el 18 de noviembre se llevará a cabo la Feria Municipal de Libro en el Parque Central. Durante 18 días en el Parque Central estará la 41 Feria Municipal de Libro dedicada al escritor Adolfo Méndez Vides en esta ocasión. Unas 32 librerías participan con distintos títulos que van desde historia, pasando por economía, astronomía, antropología y todos los géneros literarios como poesía, cuento o novela. Durante la Feria también se llevan a cabo talleres de pintura, de ajedrez y los infaltables cafés literarios. Dentro de todas las librerías que participan seguramente encontrarán aproximadamente unas 10 librerías que manejan libros de ediciones agotadas, de ediciones antiguas, desde los años 1800 hasta los más modernos. Entonces cada uno de los participantes se caracteriza por ir guardando durante todo el año estas joyas literarias y traerlas exclusivamente acá a la Plaza Central para que tanto estudiantes de nivel medio como universitario, así también los investigadores nacionales e internacionales puedan visitarnos y se vayan contentos en su compra. Según uno de los organizadores de la Feria Municipal del Libro, los guatemaltecos que leen siguen siendo muy pocos. Tengo una estadística real, pero me atrevería a decir que sería un 0.5% de lectores que existen acá en Guatemala. Son muy pocos los grupos literarios que se han formado y algunos que estaban se han ido desintegrando.